Este es un breve boletín con las más importantes noticias de la República Dominicana para este miércoles 16 del mes de noviembre del año 2022 en la plataforma Miguel Ángel Herrera Video Podcast. ¡Suscríbete! El ministro de Turismo David Collado anuncia inversiones de más de 100 millones en obras turísticas en Monseñor Noel. El ministro de Turismo David Collado anuncia que el gobierno invertirá esa cantidad de dinero al encabezar un recorrido por diferentes atractivos del municipio de Bonao, provincia Monseñor Noel, donde se lleva a cabo el fin de semana pasado turismo en cada rincón. Collado en compañía de la vicepresidente Raquel Peña destacó la importancia de ese programa. La directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, explicó las razones por las cuales se pregunta sobre la autoapreciación étnica de cada entrevistado. La pregunta número 64 del cuestionario aplicado por los empadronadores se refiere a la autopercepción de las personas, es decir, si se identifica como blanco, negro o mulato. Añadió que esta pregunta se les hace a todos los ciudadanos y no a una etnia en específico. Agregó que esta acción solo busca dar contexto a las políticas públicas que se aplicarán en el futuro en el artículo 39 de la Constitución. El riesgo se observa sobre todo en zonas vulnerables. El cólera podría expandirse desde Haití a República Dominicana. El país con el mayor riesgo es República Dominicana, según analistas de la Organización Mundial de la Salud. Este país, que comparte la misma isla con República Dominicana, es el detector de cualquier caso en una propagación. Los brotes simultáneos de cólera entre los países que están colindantes se verifican en Siria, Líbano, Pakistán y Maloui. La llegada al mundo del Damián, nacido en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia de Santo Domingo, ha generado gran expectativa en el mundo, porque con su nacimiento se llega a 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Con sus 2.77 kilos y 52 centímetros, ha sido el protagonista indiscutible. Cuando la fecha marcaba el hito, se lleva nada más y nada menos que ese número, que no es nada despreciable. El doctor Michael Trinidad, gerente del Departamento de Obstetricia del Hospital y su equipo, asistieron a la madre de 35 años en el alumbramiento, que se ha producido sin ninguna complicación. Explica el obstetra, que manifestó el privilegio que ha supuesto para la maternidad traer al mundo al habitante 8.000 millones. Este ha sido un boletín con las más importantes noticias resumidas en la República Dominicana para las plataformas del portal en exclusiva Blogspot.com, Global 80, El Vocero de Puerto Rico, Spotify, Twitter, iVox, YouTube y una red de estaciones de radio y televisión digital en todo el mundo. Desde Santo Domingo, informa Miguel Ángel Herrera.